Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Asamblea cancela 93 ONGs y se alista para cerrar a casi un centenar de organizaciones más. Organismo de Derechos Humanos condena la cancelación de más de 500 organizaciones desde la crisis de 2018. Régimen otorga la nacionalidad nicaragüense a un libanés y a un palestino. En el pulso organizaciones critican presencia militar de Rusia en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 15 de junio de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los diputados sandinistas cancelaron la personalidad jurídica de 93 organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Centro Nicaragüense de Escritores, fundado en 1990 por el fallecido sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, quien apoyó a la revolución sandinista en los 80. La Asamblea Nacional también canceló sin discusión al Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos, a la Fundación Cosi Volca y a otras organizaciones que promueven la educación, el arte, la cultura, el medioambiente, la erradicación de la violencia de género y el desarrollo comunitario. Según el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, controlados por el Partido de Gobierno, las ONGs no presentaron sus estados financieros, donantes y demás obligaciones. Los funcionarios también pusieron en agenda la cancelación de otras 98 ONGs, incluidas la Asociación de Pescadores Artesanales Miskitos, APAN, la Fundación Tininisca y la Asociación Red de Niños y Ancianos Abandonados, ASONIA. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenó la cancelación de 93 organizaciones no gubernamentales ejecutada este miércoles. El organismo denunció que con esta acción, el régimen pretende ejercer un control absoluto, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Advirtió que desde el 2018 a la fecha se han cancelado al menos 562 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y esta violencia de Estado seguramente incrementará. Dado que se conoció de otra ronda de aniquilación de más ONGs. Este 15 de junio, el banquero Luis Rivas Anduray y el ex conductor de Cristiana Chamorro Pedro Vázquez cumplieron un año de encierro en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. Rivas, presidente ejecutivo de Banpro, fue condenado a 13 años de prisión por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, al pertenecer a un grupo de WhatsApp con otros líderes gremiales, así como por los presuntos delitos de portación ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos. Por su parte, Norma Vega, esposa del preso político Pedro Vázquez, manifestó que la dictadura estropeó los sueños de un hombre que se ganaba la vida, siendo un humilde conductor y un padre responsable. Que debido a las precarias condiciones en la cárcel, padece de problemas de colon, presión alta, dolores en las articulaciones y mareos. Vázquez fue condenado a 7 años de cárcel, señalado de ser supuesto colaborador necesario por el presunto delito de lavado de dinero en la fundación que dirigía a la aspirante presidencial. El ilegado Partido Político Ciudadanos por la Libertad, conmemoró este 15 de junio seis años de fundación. Desde el exilio, la presidenta nacional de la organización Kitty Monterrey manifestó que en ese entonces tomaron el camino correcto de la lucha cívica, conscientes de los riesgos y dificultades, y lograron organizarse en cada municipio. C por L, cuyos antecedentes se remontan al exbanquero y político Eduardo Montealegre, que junto a otros disidentes liberales, pasaron por diversos partidos políticos que fueron desarticulados por el régimen, denunció que como consecuencia de la escalada represiva a partir de abril de 2018, 16 miembros han sido asesinados, quedando todas estas muertes en la impunidad. Escuchemos a Kitty Monterrey. Hoy, los ciudadanos por la libertad, seguimos perseverantes y unidos al clamor nacional, no solo por elecciones libres y transparentes, sino por la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas. Pero más importante aún, seguimos unidos en la esperanza de que los nicaragüenses seremos capaces de construir una sociedad democrática con libertad y justicia. La dictadura de Daniel Ortega le regaló la nacionalidad nicaragüense a Talal Muhammad Al-Aklid Masoud, nacido en Líbano y de nacionalidad venezolana. Gobernación señala que Al-Aklid Masoud llegó a Nicaragua en abril de 2015 y ha permanecido en el país de forma ininterrumpida. Está casado y, según el régimen, es inversionista y ha contribuido al desarrollo social y económico del país. El nacionalizado está ligado a las compañías Oclis Corporation y Macro Trading Panamá S.A. y posiblemente vinculado al también venezolano Mohamed Al-Aklid Masoud, nacionalizado por el régimen en el mes de mayo. El régimen de Ortega también le otorgó la nacionalidad nicaragüense a un empresario palestino nacionalizado guatemalteco de nombre Wissan Issa Aranquim Masiz, quien ha permanecido en Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2013. El hombre maneja en el país al menos nueve marcas dedicadas a la venta de vestuario y calzado. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macfils, afirmó que Rusia, a diferencia de Estados Unidos, pretende promover y establecer el espionaje dentro del país centroamericano, a través de la llegada de tropas de Moscú. Por medio de su cuenta en Twitter, manifestó que, a diferencia del Comando Sur, que ha llevado ayuda humanitaria, barcos hospitales, medicinas, cirugías y servicios gratuitos de calidad a quienes más lo necesitan, la cooperación rusa solo impulsa espionaje, técnicas de represión colectiva, tortura, tanques blindados y bases no tan secretas. Organizaciones de la oposición también cuestionaron el ingreso de las tropas militares a Nicaragua y demandaron, por el contrario, la entrada de tres expertos internacionales nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los crímenes cometidos en el país desde la represión de 2018. Conversamos sobre el tema con el ex aspirante presidencial en el exilio, Luis Fley, dirigente de la organización Frente Democrático Nicaragüense FDN, quien fue comandante de la contrarrevolución en los 80. ¿Cómo ustedes reciben esta noticia de la entrada de militares rusos a Nicaragua? Según el comunicado, usted expresaba que prácticamente Ortega no está regresando a una guerra fría. Es correcto. Mira, yo viví la guerra fría. Yo fui parte protagonista de la guerra fría cuando la Unión Soviética financiaba a los sandinistas. Y los Estados Unidos, por medio del presidente Rega, financió a los contrarrevolución. Entonces, yo viví la guerra fría en los años 80 y por eso con la autoridad, yo digo que Daniel Ortega en los años 80 tuvo todo el respaldo de la Unión Soviética y ahora mismo volvió a, después del 2007, a volver a acercarse a la Unión Soviética y comprometer a Nicaragua en sus sueños de ser parte del bloque socialista o comunista. ¿Cómo esto perjudica a Nicaragua? Bueno, porque se vuelve los demás países que no convulgan con la Unión Soviética, que recientemente por la invasión a Ucrania y todo el, como decimos en buen nicaragüense, se reparan los pelos de punta. Porque la Unión Soviética ya tiene una punta de playa en Nicaragua. Los cancilleres rusos han dicho que en Nicaragua, compañeros, que ya tienen un aliado estratégico. Y todos sabemos que aquí en Nicaragua, pues, ya tiene un centro estratégico de espionaje que está en el Japa y la enorme sede diplomática de la embajada que tienen las colinas. Y está, pues, influenciando, pues, y tratar de lanzarse en Nicaragua. Pues, Daniel Ortega, él comparte, parece, los objetivos de la Unión Soviética y se apresta a involucrar a Nicaragua en un conflicto innecesario, porque nosotros no compartimos los nicaragüenses el comportamiento de la Unión Soviética. Además, creemos nosotros que no es necesario. Nosotros somos parte del continente americano y la Unión Soviética aquí en Centroamérica, en Latinoamérica, es un intruso. Los soviéticos son intrusos que tratan de alcanzar sus lazos con gobiernos de izquierda, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Recordemos que el canciller Russo vino a Nicaragua. Sí. El día que invadieron Ucrania, estaba en Nicaragua, buscando el respaldo. Y esos tres países que mencioné, respaldaron a la Unión Soviética, acción y de invadir a Ucrania. Entonces, es inaceptable, pues, en el tiempo moderno en lo que estamos, que un país invada a otro. Algunos, como usted mencionaba, han indicado que esta presencia de Rusia y Nicaragua es para aumentar el espionaje. Pero también hay otros que indican que es una manera de Ortega para tener también otro motivo, otra ficha de negociación con Estados Unidos. ¿Cuál cree usted que podría ser, pues, el fin último de Ortega? ¿Qué gana Ortega al darle apoyo a Rusia, que igual está sancionada y se está aislando? Realmente lo que está haciendo Daniel Ortega es restableciendo esos lazos que se perdieron cuando cayó la Unión Soviética y Daniel Ortega perdió el poder. Ahora parece que hay una idea, digamos, que él comparte con la Unión Soviética, de volver a que se establezca la Unión Soviética. Aliado estratégico político, nada más, porque económicamente le contribuirá en algo a Nicaragua esta relación con Rusia. Solo militarmente. Me parece que, mira, Daniel Ortega busca un aliado para enfrentar al imperialismo yanqui, como él llama. Porque si no busca un aliado en la Unión Soviética y en China, se siente huérfano, no tiene un padrino para mantener su antiimperialismo. Y ahora él está metiéndose, como decimos los nicaragüenses, las patas de los caballos. Me entiendo, el pueblo nicaragüense, porque él es un aventurero y se promete a Nicaragua en unas acciones que van contra el orden internacional, como es el respaldar la invasión a Ucrania. Me parece que Daniel Ortega es un aventurero y responsable para permitir o respaldar a la Unión Soviética y ahora permitir que vengan tropas a Nicaragua a utilizar el territorio encubierto con el nombre de humanitaria. Eso no encaja. Humanitaria puede tener ayuda humanitaria a nuestros vecinos si hubiese, los gobiernos vecinos, si hubiese alguna acción de la naturaleza, como un terremoto, un huracán. Nunca ha venido ayuda de la Unión Soviética. Somos vecinos de Centroamérica, el norte y el sur nos han ayudado en casos de huracanes y terremotos. La Unión Soviética no ha dado más que armas. Eso es lo que ha dado, porque la harina que vende o el trigo para la harina, pues hay que comprárselo. Igual que debe de comprarse los mismos Estados Unidos o el Canadá. Si lo vemos económicamente, Rusia no compra nada a Nicaragua. No compra nada de los productos de primera que exporta Nicaragua. Y lo único que no percibe es el interés estratégico de tener un aliado en Latinoamérica, un aliado afín y que comparta su mismo objetivo pues, el surgimiento de la Unión Soviética. Bueno, no veo yo que en qué campo puede ayudarnos a la Unión Soviética si está un país prácticamente en la tecnología. Hay otros países más pequeños que están y que han colaborado con Nicaragua y que son sin compromiso estratégico. Bueno, ya tienen una base de espionaje. Es igual a tener una base militar, porque el espionaje pues es que da la inteligencia a las fuerzas acusas. Pero ven y ya lo tienen. Eso es más que tener una base militar. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. El colegio Bautista en Managua decidió aplicar medidas de seguridad luego que el 14 de junio se registrará una situación de alarma ante el supuesto ingreso de un estudiante que cargaba un arma de fuego en la mochila. Según redes sociales y padres de familia, el adolescente había amenazado con realizar un tiroteo en la escuela para luego quitarse la vida. Este miércoles las autoridades del colegio revisaron las mochilas en la entrada del centro como parte de las medidas preventivas que dieron a conocer mediante una circular. También harán visitas de atención por parte del jefe de sector policial. Implementarán programas de charlas a estudiantes, capacitación al personal docente en intervención de alerta temprana y ruta de acompañamiento. Por su parte, voces de la oposición indicaron que la supuesta alarma podría ser un montaje para controlar las redes sociales, porque la vocera Rosario Murillo declaró que ante este hecho tomarán medidas para supervisar las redes sociales de los estudiantes. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.